Música Amables televidentes, nos encontramos acá en el barrio La Parada, precisamente en el puente internacional Simón Bolívar, donde en contados minutos estará presente el señor presidente de la república, Iván Duque, en compañía de May Pompeo, vemos el paso de gente, vemos el centro Villalrosario, toda esta gran actividad, hemos hecho un gran esfuerzo para llegar hasta aquí, ya que lamentablemente algunos medios de comunicación se nos han hecho una restricción, pero ya estamos acá esperando la visita del señor presidente Iván Duque, vemos al fondo todo lo que tiene que ver con la parada, está pasando mucha gente del hermano país de Venezuela, por acá por este sitio, y también podemos observar la parte donde están los amigos de la Guardia Nacional de Venezuela, las autoridades de la hermana república bolivariana de Venezuela, han llegado a algunos medios nacionales, locales e internacionales, aquí donde queda este sitio de inmigración, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia. Vamos a presentar lo que dijo esta mañana el señor presidente de la República, Iván Duque, donde hizo importantes anuncios para toda la comunidad de esta zona de frontera. Muy buenas tardes a todos los amigos de la prensa, secretario Pompeo, bienvenido una vez más a Colombia, le agradezco su presencia, le agradezco su amistad con el pueblo colombiano, voy a cederle a usted el uso de la palabra y después yo haré mis comentarios, pero de nuevo le reitero mi gratitud por su presencia en nuestro país, y por haber podido evidenciar hoy la tragedia de muchísimas víctimas de la dictadura venezolana. Adelante, secretario. Gracias. Gracias. Good evening. It's truly an honor to be here with you, President Duque. I want to commend your government and the people of Colombia for the support that you've offered to the Venezuelans in their true hour of need. The United States and freedom-loving nations around the world stand by you. I also want to thank Interim President Juan Guaido and his Ambassador to Colombia, Huberto Calderón, and his representative to the Lima Group, Julio Borges. The Ambassador and Julio Borges were here today. Thank you for joining us. And I want to thank all the people who made my visit possible. I want to thank the workers at the Migration Transition Assistance Center and here at Tiendas, at the warehouse. It was today incredibly moving to walk on that bridge and to witness the important work that's being done to address the enormous humanitarian crisis. It's a special day, too, because this is Palm Sunday, to see the need, to see the hurt in these people's eyes on this important day was truly something. You know, to date, 3.4 million Venezuelans have fled their country. By the end of the year, that figure will exceed 5 million. They include people like I saw today. They include people like Geraldine, a Venezuelan mother who has crossed the border now roughly 20 times. She's torn. She's unwilling to abandon her family and friends, but also unable to provide for them in her home country. So Geraldine goes back and forth across the bridge, across the border. She leaves Venezuela seeking medicine for her children. She's gone searching for simple items, items like medicine, like diapers, which under normal circumstances in any normal country would be readily available. But she can no longer find them in Venezuela. She finds them here, here in Colombia. And she can count on community kitchens here in Colombia that provide meals for her and for her children every single time that she passes through. Geraldine's story, sadly, isn't unique. We saw that today. Cucuta is just their first step for many. It's a long journey for these Venezuelans. These Caminantes travel hundreds of miles on foot in Colombia and throughout the region. And despite the risks that they face and the love they retain for Venezuela, they truly feel like they have no choice. Their collective plight is why the United States, since 2017, has provided $213 million in humanitarian assistance and why just this past Wednesday, Vice President Pence announced approximately $60 million in additional aid and assistance. This funding provides shelter, safe food and drinking water protection against violence and exploitation and access to work and education opportunities. But actually getting this aid into Venezuela is a whole other story because Nicolas Maduro refused to accept it. He refuses to allow this aid to get across. To paraphrase a president who faced similar circumstances, Mr. Maduro, open these bridges, open these borders. You can end this today. I hope that you care. I hope that you will care enough when you see the horror, when you see the tragedy, to change your ways and to leave your country. Colombia and the United States want a better future for the Venezuelan people. Under the leadership of Interim President Guaido and the democratically elected National Assembly, there is a plan in place for free and fair elections inside of Venezuela and for a return to private sector-led growth for a restoration of normal life and economic opportunity and prosperity inside of Venezuela. But before these things happen, Maduro's usurpation must end. All Venezuelans and the world should reject the illegitimate authoritarian rule imposed on the Venezuelans. and the Venezuelan people, including the Venezuelan military leadership. The United States will continue to utilize every economic and political means at our disposal to help the Venezuelan people. Using sanctions, visa revocations, and other means, we pledge to hold the regime and those propping it up accountable for their corruption and their repression of democracy. We are deeply aware of the recent intimidation tactics used by the Maduro regime this past Thursday. Maduro should know we are watching and our support will not waver. Democratic actors in Venezuela will not be deterred. And as I said on this trip to the Chilean, Peruvian, and Paraguayan partners this week, we're grateful for the leadership of our South American friends and allies. They've shown tremendous energy to help ordinary Venezuelans who want nothing more than democracy and prosperity in their own country. Thank you, President Duque, for your commitment to restoring democracy in Venezuela. And thank you, too, Mr. President, for your cooperation on regional issues like counter-narcotics and regional security. The United States will continue to work with you to stem the problem of coca production that you inherited. We know what we must do, and the United States will do its part to reduce the demand for illegal drugs in our own country. But it's also very important to acknowledge that our unique, important bilateral relationship goes far beyond fighting common foes. It can be seen only – this can be seen most clearly through the promotion of trade and trade agreements and economic contacts, commitments between our two nations. Thank you, Mr. President. And thank you to the Colombian people for your friendship with the United States of America. Muchas gracias. Muchas gracias, Secretario. Muchísimas gracias, Secretario Pompeo, por sus palabras, por su visita, por su amistad con Colombia. Ha sido un placer recibirlo en nuestro país una vez más. Yo quiero expresar que hay una causa común de los países de este hemisferio, de los países que le dimos vida al sistema interamericano y es la defensa irrestricta de los principios democráticos. Por eso, en el año 2001, firmamos todos la Carta Democrática Interamericana para que nuestra región no volviera a ver los estragos deplorables de la dictadura. Y lo que nos une a nosotros con el pueblo venezolano son muchísimas causas, pero una de ellas la defensa de la democracia, el restablecimiento, el pleno ejercicio de las libertades y la reconstrucción institucional de ese país. También nos une una hermandad binacional y como usted lo pudo ver hoy, Secretario Pompeo, Colombia ha recibido más de un millón de migrantes en nuestro territorio con fraternidad porque están huyendo de la dictadura brutal con enfermedades, con hambre y aquí, en medio de las dificultades y las restricciones fiscales, hemos estado entregándoles a ellos nuestro afecto y nuestra atención. Hoy celebro que una vez más se ratifique el compromiso que tenemos entre nuestros países con su presencia para hacer todos los esfuerzos necesarios para el restablecimiento de la democracia, la libertad y el orden institucional en Venezuela. Hoy también expresamos que es muy valioso lo que se logró esta semana al interior de la Organización de Estados Americanos aceptando la representación del presidente Guaidó y mañana cuando se celebre una reunión del Grupo de Lima haremos nuevamente énfasis en que se debe apelar a todas las sanciones políticas, económicas y diplomáticas para aislar la dictadura y permitir esa transición en Venezuela. yo quiero decirle secretario Pompeo que esa causa también ha sido una causa personal. Desde hace más de cinco años cuando yo era senador de la República presenté en el Congreso lo que fue una proposición para solicitar la liberación de los presos políticos. Después denuncié a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional con el apoyo de senadores de Colombia y de Chile. Hoy ya tenemos nueve jefes de Estado apoyando esa causa y esperamos también que a Nicolás Maduro se le abra un proceso y pueda ser condenado por los crímenes atroces que ha cometido. Dicho todo esto hay un tercer elemento importante la ayuda humanitaria. Colombia le dijo al mundo que está dispuesta a recibir ayuda humanitaria albergarla prestar la logística y facilitar el ingreso a Venezuela por parte de los ciudadanos venezolanos que le quieren llevar esa ayuda a sus hermanos que están sufriendo. El pasado 22 de febrero el mundo vio la brutalidad que apeló el régimen para evitar que esa ayuda salvara vidas. Y si bien ellos trataron de impedirlo lo que recibieron fue una derrota moral y ética ante los ojos del mundo. Y eso nos motivó motiva a seguir todos en esa tarea que es necesaria es un deber moral el restablecimiento de la libertad en Venezuela. Yo creo que su presencia hoy ratifica ese compromiso de los países que compartimos esa visión. También quiero expresarle Secretario que Colombia y los Estados Unidos han tenido una relación por muchos años una relación donde hay muchos temas que nos unen y sin duda alguna la lucha contra el terrorismo la lucha contra el narcotráfico ha estado presente ahí. Usted sabe que entre el año 2012 y el momento en el que yo empecé la presidencia vimos un crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos de menos de 60 mil hectáreas a más de 200 mil que además el pueblo colombiano me eligió para enfrentar ese fenómeno y que desde el 7 de agosto hasta estos momentos no hemos hecho otra cosa que enfrentar esa causa porque es nuestro deber moral y es nuestro compromiso con el pueblo colombiano pero también es una labor compartida como usted lo ha dicho en sus palabras y esperamos trabajar de la mano para desarticular todos esos carteles que afectan a la población de nuestros países. Creo además secretario que las tareas que tenemos en esos frentes son muchas pero nosotros debemos seguir sobre la base de la confianza construyendo ese esfuerzo compartido porque de eso se trata que desde el lado de la demanda que desde el lado de la oferta que desde el lado de los carteles que desde el lado del lavado de activos los dos países produzcamos los resultados que necesitamos porque es una amenaza común pero también es importante decir que la agenda de nuestros países va mucho más allá de enfrentar enemigos comunes basado en nuestros valores hay una agenda comercial hay una agenda de ciencia y tecnología de energía de emprendimiento de cultura que también es muy amplia y hoy la ratificamos con su visita secretario hoy le estamos dando un mensaje claro al pueblo venezolano estamos con ustedes para la derrota de la dictadura estamos con ustedes para recuperar la libertad y también le damos un mensaje al pueblo colombiano y es que Estados Unidos y Colombia en este esfuerzo compartido y de corresponsabilidad van a seguir trabajando para derrotar el narcotráfico y el terrorismo pero también le decimos al pueblo colombiano que el deber nuestro es seguir fortaleciendo los lazos en una agenda mucho más amplia comercial de innovación de comercio de estrategias en el sector agrícola de apoyar cadenas productivas y eso hoy con su presencia queda sellado muchísimas gracias secretario muchísimas gracias muchísimas gracias señor presidente gracias muchas gracias señor Pompeo muchísimas gracias colegas bueno hoy es 14 de abril del 2019 y estamos acá en Cúcuta estamos en Cúcuta con el presidente de la república con los gobernadores de norte de Santander de la Guajira de Arauca de Bichada de Baupés porque el presidente de la república a comienzos del mes de marzo nos asignó a la tarea de hacer un trabajo consistente en generar un paquete de medidas que tengan un gran impacto para aliviar la situación de todos los colombianos que viven en las poblaciones de frontera para aliviar la situación de todos los habitantes de estas poblaciones de frontera debido a esta crisis humanitaria que se está viviendo en nuestro hermano país de Venezuela y toda esta crisis humanitaria ha generado un aumento en la población venezolana en Colombia de cerca de un millón doscientos mil habitantes con lo cual evidentemente los municipios fronterizos son los más afectados por esta llegada súbita de una gran cantidad de gente que genera más servicios públicos más agua más colegios para los niños más necesidad de alimentos y hoy estamos entonces después de este mes y una semana de habernos reunido en dos ocasiones con las autoridades gobernadores alcaldes comités integremiales comisiones de competitividad las oficinas muy importantes también de migración Colombia la unidad de gestión de riesgo nuestras autoridades militares y de policía los alcaldes de estos municipios estamos entonces trayendo este paquete de medidas de la mayor importancia el gobierno nacional ha dispuesto que todos y cada uno de los ministerios asignen programas específicos dirigidos a estos departamentos de frontera y en toda esta cantidad de programas pues también va a haber realmente estímulos para poder orientar recursos sobre todo a dos actividades la primera de ellas es la generación de nuevas inversiones de nuevos emprendimientos todo esto orientado a la generación de empleos lo que más necesita la gente es tener un empleo una actividad productiva un emprendimiento estable que realmente les genere un ingreso y que les dé una posibilidad mejor de bienestar y el segundo campo es el de toda esa inversión social que tenemos que hacer para lograr paliar esta crisis humanitaria en el tema del emprendimiento y la inversión y el crecimiento económico de medidas de la mayor importancia en primer lugar 300 mil millones de pesos de créditos que se van a otorgar a través de FINDETER a través de Bancoldex para todas las empresas que se dediquen a hacer reconversión modernización de sus plantas y todo esto orientado a la generación de nuevos empleos pero adicional a estos 300 mil millones de pesos en créditos también hay créditos específicos dirigidos a quienes están en el sector rural el banco agrario ha dispuesto líneas de financiación especial para los que están en el campo por ejemplo de la pesca la pesca artesanal todo lo que tiene que ver con la piscicultura pero también para el cacao hay grandes posibilidades realmente de hacer un aumento significativo de las plantaciones de cacao y otro tipo de productos agrícolas en estos departamentos de frontera y por otro lado tenemos inversiones muy importantes que va a hacer sobre todo el Ministerio de Salud a través de toda la red de hospitales públicos son 60 mil millones de pesos que se van a otorgar por parte del Ministerio de Salud para aliviar la situación de los hospitales públicos para mejorar la atención de las urgencias en tercer lugar también hay una inversión muy significativa del Ministerio de Educación para lograr el mejoramiento de una gran cantidad de aulas escolares con la dotación de sus pupitres porque evidentemente la sobrepoblación infantil es enorme y por esa razón el Ministerio ha dispuesto tanto el aumento de docentes para los departamentos como repito el mejoramiento de las escuelas y también tenemos de verdad una noticia que es muy positiva que será la inversión que se ha dado por parte del Ministerio de Vivienda de la mano con Ecopetrol para lograr realmente el acueducto el acueducto en Cúcuta para lograr también que haya un mejoramiento muy importante en el acueducto de Maicao Río Hacha porque sabemos que la demanda de agua potable ha aumentado sustancialmente y se requiere entonces mejorar toda esta red y esta infraestructura de tal manera que aquí está el gobierno del presidente Iván Duque cumpliéndole a estos departamentos de la frontera diciendo nos interesa que todos los habitantes de estos departamentos puedan mejorar sus condiciones de vida sobre todo a partir de la inversión el crecimiento económico la generación de empleos que dignifiquen la vida de todos y cada uno de ellos pero por supuesto todo el gobierno está aquí volcado el Ministerio de Trabajo ayudando de manera muy eficiente en todo lo relacionado también con la oferta de empleo con todo lo que existe en la bolsa de empleo la ministra de justicia también trabajando muchísimo sobre todo en apoyar el mejoramiento de las comisarías de familia por los casos de violencia intrafamiliar está también el Ministerio de la Defensa tomando medidas para corregir cualquier desviación que haya porque lamentablemente ha habido casos en donde han aumentado las extorsiones donde pueden haber aumentado los homicidios entonces tomando también medidas preventivas para evitar que vaya a haber un incremento de las actividades delictivas en fin el gobierno el presidente Iván Duque está acá en pleno solidario con nuestros departamentos de norte de frontera perdón de toda la frontera con Venezuela solidario obviamente con toda la población de La Guajira norte de Santander Arauca Bichada Opez también sabemos que hay Cesar el Boyacá tenían unos pocos municipios colindantes pero realmente la parte más crítica está concentrada en estos cinco departamentos cuyos gobernadores nos acompañan en el día de hoy acá en Cúcuta Cúcuta acompañados de mi general Castrillón mi general gracias por recibirnos de mi general Mauricio Moreno muchas gracias coronel muchas gracias coronel Palomino yo quiero decirles que desde el 7 de agosto hasta hoy se ha logrado en el departamento de norte de Santander un avance muy importante en términos de seguridad una reducción del homicidio del orden del 6% una reducción del hurto a personas del 6% una reducción de la extorsión del 12% una reducción del hurto automotores del 41% del hurto de motocicletas del 20% del hurto a comercio del 46% una reducción de las lesiones personales del 9% estos son logros de los policías y los soldados de Colombia a quienes debemos agradecerles todos los días su servicio hoy ustedes han visto que han venido a saludar a nuestros patrulleros a nuestros oficiales y suboficiales de la policía porque estos logros son de ustedes y nadie absolutamente nadie puede opacar los resultados de quienes dan la vida por el pueblo colombiano por eso al mostrar los resultados que hemos tenido acá en Cúcuta desde que empezó nuestro gobierno también es un deber contarle a Colombia los logros que hemos tenido en el año 2019 en el corte que hicimos hasta el 11 de abril a mí me complace que hayamos reducido el homicidio en un 6% me complace que hayamos reducido las lesiones personales en un 23% que hayamos reducido los hurtos a residencias en un 21% que hayamos reducido a nivel nacional el hurto a comercio en un 49% que tengamos una reducción del terrorismo del 40% y teniendo la cifra más baja en este mismo periodo de los últimos 5 años y lo mismo con acciones subversivas que han tenido una reducción del 43% la cifra más baja de los últimos 5 años eso muestra que aquí realmente estamos comprometidos con el principio el que la hace la paga que aquí estamos comprometidos con recorrer el territorio realizando los consejos de seguridad impartiendo instrucciones y por supuesto tenemos retos tenemos que enfrentar el reto del hurto a personas porque desde que está la denuncia electrónica por lógica se han aumentado las denuncias pero también se ha fortalecido la acción de nuestra fuerza pública y desde luego aquí lo que queremos es todos los días brindar más percepción de seguridad y resultados de seguridad en todo el país este es un gobierno que entiende que la seguridad es un valor democrático y que la seguridad es un bien público que le pertenece a todo un país en estos 8 meses de gobierno nos hemos comprometido con la seguridad y seguiremos comprometidos con la seguridad esta mañana estuvimos recorriendo los puntos de salida de la ciudad de Bogotá en la operación para el inicio del puente o el festivo completo de Semana Santa estuvimos impartiendo instrucciones esta semana también lanzamos ese cuerpo especial de policía turística en Cartagena para enfrentar a los proxenetas y los que quieren hacer de la prostitución infantil un negocio acabando con las vidas y la inocencia de muchos niños cero tolerancia con ese delito también esta semana estuvimos lanzando el programa para enfrentar la ilegalidad en el transporte y la siniestralidad y hace unos días lanzamos 1500 policías a las calles de Bogotá para enfrentar la inseguridad y para trabajar con la ciudadanía aquí en este departamento tenemos más de 147 mil miembros de la red de participación cívica que ya supera un millón de ciudadanos en todo el país la seguridad importa la seguridad es nuestra bandera la seguridad es nuestra consigna para que los colombianos ejercen a plenitud las libertades donde tengamos que enfrentar el delito ahí estará el Estado ahí estaremos comprometidos articulando todas las fuerzas pero este ha sido un gobierno que se entusiasma al trabajar con la fuerza pública y motivarla para tener mejores resultados aquí en el departamento lanzamos la FUDRA 3 mi general Mauricio Moreno aquí hemos estado trabajando en los municipios que estaban asediados por grupos armados organizados y lo hacemos además sabiendo el reto que le damos este país vio crecer las hectáreas de cultivos ilícitos pasar de menos de 60 mil en el año 2012 a más de 200 mil cuando empezó nuestro gobierno y sabemos que ese narcotráfico engendra formas de violencia por eso nosotros también nos hemos dedicado a enfrentar el narcotráfico a desarticular las redes de los pelusos los caparrapos el ELN el clan del golfo hemos enfrentado a los pachenca hemos enfrentado también a la local en Buenaventura donde quiera que esté el crimen ahí lo vamos a estar combatiendo y seguiremos todas las semanas recorriendo el territorio motivando a la ciudadanía motivando a la fuerza pública para darle a los colombianos ese gran sentimiento de seguridad que se merecen porque este es un país de gente buena y los resultados que hemos compartido hoy son resultados que van desde el 1 de enero hasta el 11 de abril y que nos tienen que motivar a que cada día lo hagamos mejor donde tengamos retos donde tengamos fallas a trabajar pero tenemos que reconocer los resultados que han tenido nuestros soldados y policías porque los que quieren desconocer los éxitos son los que están de alguna manera consintiendo que se trate de injuriar el nombre de quienes dan la vida por Colombia muchísimas gracias gracias a todos